entonces de esa manera es como con la que puedes cómo se puede decir con la que el carro se paga su gasolina solo literalmente venimos llegando aquí a a cabrón se prendió la alarma es que no tengo la llave ya la entregue pero bueno para eso me voy a que se calle esta madre mira ahí sigue la pinche alarma está aventando las luces está bailando como el tesla y supone aquí también atrás debería hacer eso no a no atrás no lo hace pero bueno así es como lo dejamos esto es lo que se le va a hacer se le va a repintar el interior del alerón en negro siempre esto siempre estuvo en planes no creas que se me acaba de ocurrir siempre estuvo en planes por eso se quedó ahí manchado y pues no hubo problema porque sabemos que se iba a pintar eso de negro también luego se va a retocar estos detallitos de pintura que se le cayó ahí pintura o sea esos retoques luego se le van por ejemplo todo esto que saltó la pintura hacia el plastiquito también se le va a quitar para que pues para que esté parejo luego también se le va a retocar aquí que más le iba a hacer se le va a instalar los faldones estos que estos van acá de este lado y la neta se va a ver muy bien porque ya le hace falta un poquito de negro aquí al coche ve esto va a ir así y la neta me mama como se ve y ahora que me acuerdo tengo que decirles que tiene esa madre luego también se le va a instalar este pedo de aquí que bueno así no va va al revés que pero pues tiene que ir ahí no entonces la neta se va a ver muy bien con esta madre porque neta le hace falta negro se le van a cambiar balatas se le va bueno si se puede se le va a instalar el filtro de aire que de alto flujo que más se va a pulir obviamente y fuera de eso creo que sería todo ve sigue prendida la alarma déjame le digo estos güeyes mira ya lo van a mover siempre me gusta ver el movimiento porque pues nunca lo veo en movimiento yo obviamente porque pues siempre soy yo el cabrón que está encima pero ve no mames y ahorita pues ya le dije todo lo que te iba a decir todo eso va a quedar instalado ve nada más pinche chula ya le hace falta los rines de hecho no sé si te comenté pero un compa me ofreció unos a cambio de esos nomás le voy a dar diferencia entonces ahí sí la neta ya es un ya es un buen business y pues sí o sea están bonitos pero si se nota que son los de agencia entonces mientras se siga viendo que son de agencia como que no como que no cuaja pero bueno ya eso es todo lo que voy a hacer ya lo vamos a dejar y vengo en tres días hoy es lunes regreso el miércoles por él para que veas cuál es la diferencia y pues nada no mames qué gran cambio ah por cierto te gustó el interior del vídeo pasado no sé si es el vídeo pasado la neta lo del interior en fibrita de carbono pero bueno vámonos ok ya pasó exactamente una semana bueno no una semana qué pendejo exactamente cinco días lo entregamos el lunes hoy es viernes ahorita te explico por qué es viernes no miércoles pero bueno ya estamos aquí fuera de abundancia gracias estoy grabando desde antes de llegar pues para grabar mi reacción de cómo se ve no así que primero que nada vamos a cruzar la pinche calle esta se ve peligroso bueno no ya ya la cruzamos ya te la sabes ahí está el número de abundancia de garage para que cotices la gente son una verga para sus trabajos entonces vamos a ver si se pases de lanza no lo voy a enseñar porque mejor me espera que lo saquemos pero ve cómo brilla esto voy a esperar que lo saquemos para bueno porque aquí no está luciendo ok espérame venga su madre está pesado el diego no sé si se alcanzó a ver en el vídeo sea chaparrón chinga hoy ya se quería descargar el güey escucha nada más esa mamada como me mama este pinche coche ya lo ya quedó listo ahorita no le hagas caso a esas cosillas nomás queremos ver la pintura guacha esto no te pases de verga lo chulo que está la pintura ahora sí acabó ese zapobo piti a la verga qué perro se ve no mames neta ah perdón disculpa tal vez no sea el mejor comentarista del mundo por netando en shock güey ve esto no mames ahorita se ve rancio porque pues está la llanta todo hacia la izquierda no por teniendo así la llanta derechita ahorita lo vemos vete a la verga no 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 mames a la 10 de 10 neta 10 perros 10 no mames ahora sí ya quedó o sea ven que se instaló un primero que nada pues lo más importante que fue la pulida se asentó completamente y se pulió para que para que tengamos este este acabado de la parte trasera no se le hizo nada yo sé ya le hace falta más hacerle algo a las nalgas yo sé que sigue eso del emblema pero bueno eso se va a corregir nada más es cuestión de que le compre el emblema pero bueno eso ya ha sido pura desidia para que te miento la neta luego le vamos a comprar el difusor de las salidas de escape etcétera y después de la pulida además de la pulida se le hizo se le instalaron estos faldones que pues bueno no se ven mucho están muy discretos pero de hecho creo que a ya ya vi porque no se le ve mucho este ahorita se los comentó y se lo puso la rejilla lateral este ya la tenía pero cuando se pintó pues obviamente se tuvo que quitar de nuevo y el piercing pues bueno la neta le hacía mucha falta color negro al coche porque se veía demasiado morado entonces ya con esto bueno desde acá para que se vea que está más amplio watch esto ya se ve a que ferra emoción vamos a hacer unas cosillas ya te lo enseño bueno ya llegamos aquí el segundo mandado que te iba a decir no creo poder grabar adentro porque estamos aquí en custom wraps no creo poder grabar adentro porque pues ya sabes aquí pues hay proyectos privados hay proyectos sorpresa entonces no puedo grabar adentro custom wraps pero este si lo puedo grabar porque este sé que ya lo publicaron no mames este para el que bueno lo he hecho un chingo de veces el c63 s cupé es el siguiente coche que quiero comprar y no mames viéndolo aquí no 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 ayuda mucho de por sí ando voy a voy a ver si con la rapicart lo puedo comprar si no no hay pedo y pues nada venimos a lo de los patrocinios porque creo que no lo había comentado vamos a instalar ya patrocinios en el coche porque porque pues mira que el coche trabaje solo que se pague su propia gasolina al perro porque si gasta bastante entonces ya con los patrocinios pues ya el coche prácticamente se paga su propia gasolina se paga sus servicios se va a pagar solo el cabrón entonces por la neta si conviene ya ahorita me aventé el abundancia está como por blatos y me vine para acá que es hasta el otro puto lado hice una hora entera en venir hacia acá ah pero bueno lo bueno es que llevaba una semana sin manejar entonces me la pasé bien estuvo bonito vea esto es lo que te digo ahora que está recién pulido el coche se ve todavía más azul grisáceo en vez de morado pero bueno tenemos de hecho este creo que no lo he nombrado digo no lo he anunciado pero en el nuestro club se acaba de meter un cadillac cts no sé qué rosa como pink como baby pink y este pues que será como un rosa mexicano y más el mío que es linda pues como que se están poniendo de moda los colores acá girly y aquí está el del buen jordi que lo metimos al club obviamente no podía no dejar pasar la oportunidad mira qué bonita se le ve la pinche calca se le ve está del estilo porque pues el de jordi pues está así todo todo achaparrado y luego el team no sé ese logo está estilo cómo se dice estilo need for speed entonces la neta le queda 10 de 10 pero bueno ya me voy para adentro porque tengo que hacer esto rápido y pues ni puedo no puedo grabar ahí adentro pero ahorita te enseño cómo quedan las cosas por cierto lo vamos a poner así toda esta barra como lo teníamos en el z y en el ttrs exactamente igual entonces pues bueno ya te imaginarás cómo es ya pasó de que un mes desde el último clip pero no había terminado este vídeo mira ya se bueno ahorita pues está un poco sucio pero se nota que está pulido ya en este mes le puse esto que es un sticker no es un emblema como que se me está despegando tengo que aplicarle calor para que se pegue pero bueno esta es la actualización de lo que ha pasado ahora tiene este alambre en forma de corazón pero se lo quiero quitar nada más que no he tenido el tiempo tiene pues si te digo ya pasó un rato luego aquí están los stickers que te decía le pusimos el de no stop que es el del club ya sabes que tenemos como siete logos el primero es el que tenía era sin no stop nada más y una carita feliz y el posible este símbolo de interrogación que de hecho es este es del primer logo luego tuvimos este que es sólo esto sin esto de acá que pues ahora es el que le puse a todas partes y hay un tercer logo que es este que es no stop pero el del estilo como de la marca nos la del nitro luego pusimos de patrocinio aquí alerón alerón no me paga pero pues me gusta mucho el logo y pienso me gustaría platicar con ellos a ver si se animan a hacer algo juntos pero pues bueno luego tenemos aquí rifas sentinela que son un patrocinio de rifas de hecho ahorita están rifando una bici de que de 50 pesos el boleto y te tiene te da dos números entonces tienes el doble de posibilidades luego bull autos que ya saben que son nuestros amigos que nos son nuestros dealers de champú y cosas de limpieza para el coche luego está premium used cart que ya sabes que con ellos somos súper compas que con ellos les hice un chingo de vídeos y todo pues bueno seguimos siendo amigos sólo que ya no he ido a premium porque pues bueno te consume demasiado tiempo luego tenemos el patrocinio de lilla love o louf como se pronuncie que es el only fans de esta jessica que pues bueno ya te la sabes si si eres un pajero si no tienes nada que hacer pues bueno está su instagram lo está abundancia garage que por ejemplo son los que pintaron el coche que son una chulada mutualidad vital que es una empresa de seguros luego water people que se lo puse de relleno pero igual me encantaría hacer algo con ellos luego está summit que summit aquí voy a poner el logo de orma auto partes sólo que no he ido por el sticker y prudence que pues ya sabes que es prudence y pues bueno eso es todo lo que se le ha cambiado al mameluco ya está bien pulido entonces pasó un vídeo pero ya terminamos esto así que obviamente pues de esos patrocinadores pues los patrocinadores los patrocinios son pagados entonces de esa manera es como con la que puedes como se puede decir con la que el carro se paga su gasolina solo literalmente ahorita yo no hay pero ahorita a mí no me cuesta de usar el coche no bueno así me cuesta pero pues se paga solo luego acá atrás pues bueno ya le puse mis arrobas todo 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 bien entonces yo creo fue una buena idea fue un éxito me va bien con ese aspecto entonces yo contento por cierto mire tengo esta gorra de kartec que es el patrocinio de orma auto partes que de hecho con ellos te digo se vienen muchísimas muchísimas cosas más pero últimamente ha bajado la frecuencia de los vídeos porque estaba muy ocupado pero ya vamos a volver pero bueno vamos para la casa